La venida de Cristo está cerca Y me dijo Estas palabras son fieles y verdaderas Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas Ha enviado su ángel Para mostrar a sus siervos Las cosas que deben suceder pronto He aquí, vengo pronto Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas Y después que las hubo oído y visto Me postré para adorar a los pies del ángel Que me mostraba estas cosas Pero él me dijo Mira, no lo hagas Porque yo soy consiervo tuyo De tus hermanos los profetas Y de los que guardan las palabras de este libro Adora a Dios Y me dijo No selles las palabras de la profecía de este libro Porque el tiempo está cerca El que es injusto, sea injusto todavía Y el que es inmundo, sea inmundo todavía Y el que es justo, practique la justicia todavía Y el que es santo, santifíquese todavía He aquí, yo vengo pronto Y mi galardón conmigo Para recompensar a cada uno según sea su obra Yo soy el alfa y la omega El principio y el fin El primero y el último Bienaventurados los que lavan sus ropas Para tener derecho al árbol de la vida Y para entrar por las puertas en la ciudad Más los perros estarán fuera Y los hechiceros, los fornicarios Los homicidas, los idólatras Y todo aquel que ama y hace mentira Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Yo soy la raíz y el linaje de David La estrella resplandeciente de la mañana Y el espíritu y la esposa dicen Ven Y el que oye Diga Ven Y el que tiene sed Venga Y el que quiera Tome del agua de la vida gratuitamente Yo testifico A todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro Si alguno añadiere a estas cosas Dios traerá sobre él Las plagas que están escritas en este libro Y si alguno quitare De las palabras del libro de esta profecía Dios quitará su parte del libro de la vida Y de la santa ciudad Y de las cosas que están escritas en este libro El que da testimonio de estas cosas dice Ciertamente vengo en breve Amén Sí Ven Señor Jesús La gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén